El encantamiento Patronus es uno de los hechizos más famosos dentro de la saga de Harry Potter. Es un hechizo protector que concentra felicidad y esperanza para conjurar un guardián blanco plateado, que se convertirá en nuestro protector ante ciertas criaturas como los dementores o los Letifolds. Es uno de los encantamientos más antiguos que existen, sin embargo no todas las brujas y magos pueden realizarlo debido a su gran complejidad. Para que se den una idea de lo difícil que es conjurarlo, la saga de Harry Potter tiene más de 700 personajes mencionados en los libros, pero solamente conocemos la forma que toma el Patronus de 20 de ellos. Hay dos tipos de encantamiento Patronus, uno incorpóreo y otro corpóreo. Un Patronus incorpóreo es aquel que no se asemeja a ninguna criatura viva, es más bien una explosión de vapor o humo, que sale disparado de la punta de la varita sin una forma definida clara. Aunque este encantamiento puede servir como un escudo protector y es parcialmente efectivo para detener a los dementores, no puede repelerlos por completo. Los Patronus incorpóreos no son verdaderos patronos y se asemejan a una versión más débil o primitiva del encantamiento real. Por ejemplo, Neville Longbutton, quien era un mago mucho más talentoso de lo que se cree. Video completo en la tarjeta y en la descripción. Mientras estaba en el ejército de Dumbledore y usando una varita que no lo eligió, aunque practicó muchísimo, no logró que su Patronus tomara una forma definida y se quedó como un Patronus incorpóreo. Por otro lado, un Patronus corpóreo es aquel que está completamente formado, tomando la forma específica del animal que mejor refleja la personalidad de cada persona. Lo más fascinante de este encantamiento es justamente la forma que toma este animal guardián, la cual es distinta para cada bruja o mago y refleja los aspectos más profundos de su personalidad, esos que siempre han estado ocultos pero que salen a la luz cuando más se necesitan. Nadie sabe la forma que tomara su Patronus hasta que conjura por primera vez un Patronus corpóreo. Según la bruja Miranda Gowshock en su libro El libro de los hechizos, este guardián por lo general toma la forma del animal con el que se comparte una afinidad muy profunda, por ello los Patronus más comunes son aquellos que comparten una gran afinidad con los seres humanos, como los perros, gatos y caballos. También es más común que un Patronus tome la forma de un animal nativo de la región donde viven las brujas y magos, ya que son los animales con los que están más familiarizados. Y ya que sabemos que el encantamiento Patronus revela tanto de la personalidad de cada individuo, pienso que sería muy interesante analizar la forma que toma el Patronus de estos 20 personajes de Harry Potter de los que sí conocemos su Patronus, y aún más interesante analizar el significado de cada uno de ellos. Aunque sí conocemos oficialmente la forma que toman los Patronus de estos personajes, no existe ninguna fuente oficial que nos revele el significado detrás de cada Patronus, algo que quiero que tomen mucho en cuenta. Por favor consideren este video como un análisis y una teoría muy personal, no lo tomen como una verdad absoluta, ya que cada persona puede tener su propia interpretación de estos significados, pero aunque no existe información de manera oficial. De todos modos pienso que es muy interesante y que podemos aprender mucho sobre estos personajes a través del animal guardián que mejor los representa. Así que vamos a analizar los Patronus de estos 20 personajes para descubrir por qué ese es su animal guardián. ¡Hola seres mágicos! Bienvenidos a Makelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir el significado detrás de los Patronus de los personajes de Harry Potter. ¡Expecto Patronum! Vamos a empezar con el Patronus más famoso de la saga, el de Harry Potter, el que toma la forma de un ciervo. En los libros la forma del Patronus de Harry es muy importante, porque es la misma que la del Patronus de su padre, James Potter, quien también era un animago y se transformaba precisamente en un ciervo. En Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Harry descubre más sobre sus padres, su sacrificio, sus amigos y la traición que llevó a su muerte. Este es el libro en el que Harry está más conectado con sus padres, sobre todo con su padre James, hasta el punto en el que creyó que su padre iba a llegar a salvarlo de los dementores. Sin embargo, para conjurar su Patronus, Harry tuvo que darse cuenta de que nadie llegaría a salvarlo, que él era lo suficientemente fuerte, valiente y talentoso para salvarse a sí mismo. Esto fue lo que lo llevó a ser uno de los magos más jóvenes en lograr conjurar un encantamiento Patronus completamente corpóreo. Etimológicamente la palabra expecto viene del latín y significa yo busco o yo espero, y Patronum significa protector, guardián o patrón, lo que en conjunto se traduce como yo espero un guardián. Y eso es precisamente lo que estaba esperando Harry Potter, a su guardián protector. Pero lo más interesante de todo esto es que en latín antiguo, Patronus también significa padre, lo que simboliza perfectamente la conexión que tenía Harry Potter con su padre James a través de su Patronus. Esto también refleja que su padre lo seguía protegiendo dentro de su corazón, lo que le dio a Harry la fuerza para conjurar su Patronus. Las astas del ciervo pueden volver a crecer una vez que se caen, y por esta característica este animal ha sido venerado en muchas tradiciones como un símbolo de regeneración de la vida. Esto se conecta muy bien con Harry y James, ya que de alguna manera el sacrificio de James para proteger a su familia siguió vivo dentro de su hijo Harry, manteniendo viva su memoria. El ciervo también es un símbolo de fuerza, así que una persona que tiene este Patronus se caracteriza por su inclinación hacia el heroísmo y la nobleza. Es un protector que cuida de los demás, brilla en roles de liderazgo y se enorgullece de sus acciones y creencias. Tanto James como Harry, ambos alumnos de Gryffindor, la casa de los valientes y caballerosos, siempre lucharon valientemente por lo que era correcto y se enfrentaron heroicamente contra Voldemort en múltiples ocasiones. Dentro de la misma familia tenemos a la cierva, que es la forma que tomaba el Patronus de Lily Evans, madre de Harry y esposa de James Potter. La cierva es ferozmente protectora con sus seres queridos y tiene una naturaleza cariñosa. Aquellos que tienen ese Patronus son personas con un alto nivel de intuición y sensibilidad, que enfrentan los desafíos de la vida con gracia y vigilancia. Son personas muy gentiles, pero con una fuerte determinación, tal como Lily, quien a pesar de tener la opción de apartarse y salvar su vida, se sacrificó para proteger a su hijo hasta el último segundo. Este sacrificio conjuró magia muy antigua que protegió a Harry de Voldemort durante toda su vida. Lily logró proteger a su hijo como la cierva protege a sus seres queridos. Como el Patronus representa los sentimientos más profundos de una persona y sus deseos más ocultos, su forma también puede cambiar cuando alguien se enamora, sufre una gran pérdida o experimenta un cambio muy profundo en su carácter. Un ejemplo de esto es Severus Snape. Su Patronus tomó la misma forma que el de Lily, ya que ella siempre fue la persona a la que amó. La forma de su Patronus fue lo único que Albus Dumbledore necesitó para saber que el amor de Severus Snape a Lily era genuino, que nunca murió y que por ella protegería a su hijo Harry Potter a cualquier costo. Y de hecho, la cierva también era perfecta para Snape, porque representa la protección y la determinación. Y Snape dedicó el resto de su vida a proteger a Harry Potter en honor a su madre. Otros personajes que compartían la misma forma de Patronus por amor eran Remus Lupin y Nymphadora Tonks. El primer Patronus de Tonks tomaba la forma de un conejo, un animal muy independiente y valiente, que siempre está atento a su entorno y al peligro. Este animal era perfecto para la Aurora Tonks, ya que no le importaba lo que las demás personas pensarán de su actitud, de su estilo o de su color de cabello. Era un alma libre, como un conejo. Sin embargo, después de enamorarse de Remus Lupin, su Patronus cambió al de un lobo. Remus Lupin al haber sido mordido a los cuatro años por Fenrir Greyback se convirtió en hombre lobo, una condición de la que no estaba muy orgulloso. Incluso logró ocultar su licantropía aprendiendo a lanzar un Patronus incorpóreo, para evitar mostrar que tomaba la forma de un lobo. Sin embargo, al igual que Lupin no era peligroso ni malvado, el Patronus en forma de lobo es increíble, ya que ve a quien lo conjura como parte de su manada, y está listo para defenderlo inmediatamente de los dementores. A pesar de que los lobos han sido descritos a lo largo de la historia como temibles depredadores, ellos en realidad están muy asociados con la lealtad, la fuerza y la ferocidad. Tanto Lupin como Tonks eran personas extremadamente leales, tenaces y feroces a la hora de defender a sus seres queridos. En algunas culturas, el lobo representa la protección, y en otras la presencia de un lobo en los sueños simboliza el deseo de libertad e independencia. Esto encaja perfectamente con el deseo de Lupin de liberarse de su licantropía, así como el deseo de Tonks de amar a Lupin a pesar de las opiniones de la sociedad, y en ambos casos de luchar para proteger a su familia. Otros dos personajes que compartían la misma forma de Patronus, pero que a diferencia de Snape y Lily y Tonks y Lupin, eran completamente opuestas, y de hecho se odiaban. Eran Dolores Umbridge y Minerva McGonagall. El Patronus de ambas era un gato. El Patronus en forma de gato generalmente representa independencia, gracia e ingenio. Aquellos que tienen este Patronus son autosuficientes, ágiles y adaptables. Son personas independientes, misteriosas y capaces de enfrentar desafíos con aplomo y agilidad. Claro que existen muchos tipos de razas de gatos, e incluso dentro de los 20 Patronus más comunes en la página oficial de Wizarding World se encuentran 6 gatos diferentes, por lo que no podemos decir que el Patronus de Umbridge y el de McGonagall significan exactamente lo mismo. Sabemos por las Reliquias de la Muerte que el Patronus de Umbridge era un gato de pelo largo, probablemente un gato persa. Por otro lado, el de Minerva McGonagall era probablemente un gato atigrado de pelo corto, como el de su forma de animago, ya que también tenía marcas distintivas en los ojos. En las culturas orientales, el gato persa es un símbolo de elegancia y sofisticación, lo cual representaría muy bien a Umbridge, quien a pesar de tener una madre mogul, un hermano Squibb y un padre mago que era conserje, Umbridge deseaba desesperadamente hacerle creer a las personas que venía de una familia muy antigua y prestigiosa, que tenía sangre pura y que por lo mismo merecía ser muy importante dentro del ministerio de magia. A pesar de que le gustaba todo lo decorado con gatos, odiaba al animal en sí, lo que nos revela mucho de su hipocresía, y de como todo lo que hacía era solamente para obtener el reconocimiento de los demás. Lo único que le importaba era el prestigio y los lujos. Por otro lado, los gatos atigrados son considerados, debido a sus rayas, como símbolos de equilibrio, armonía y misticismo. Son conocidos por su curiosidad, independencia, intuición y alegría, cualidades que describen perfectamente a Minerva McGonagall, un personaje que yo creo que representa muchas dualidades. Era una maestra estricta pero justa, firme pero sarcástica, independiente pero protectora, seria pero divertida. Es la maestra que todos respetan y que mantiene su clase callada con solo su presencia. Pero también es la persona apasionada por el Quidditch, que es capaz de convencer al director de Hogwarts de dejar a un niño de 11 años jugar dentro del equipo de Quidditch, y además comprarle la mejor escoba del mercado para que su equipo gane la copa de Quidditch. Yo creo que el equilibrio y la armonía del gato atigrado la representan perfectamente. Un animal similar al gato es el lince, y el Patronus de Kingsley Shacklebolt tomaba la forma de este animal. Kingsley Shacklebolt era uno de los mejores aurores del Ministerio de Magia. Era tan talentoso que fue asignado a proteger al primer ministro mogul cuando Lord Voldemort volvió a tomar el poder, y fue nombrado ministro de magia tras la caída de Voldemort. El lince refleja muy bien tanto su naturaleza como su talento, ya que caza en solitario, utilizando su agudo sentido del oído y sigilo para moverse por el bosque sin ser visto, ni por sus presas ni por quien pueda estar observando. Y cuando ataca es lo suficientemente rápido para atrapar hasta las liebres más veloces. Este animal representa la vigilancia, la certeza, la comprensión, la guía, el instinto, la paciencia, la habilidad, el sigilo y la transformación. Creo que es el Patronus perfecto para uno de los aurores más talentosos de todos, quien al final de la historia fue capaz de transformar al mundo mágico y traer una era de paz. No conocemos todos los Patronus de la familia Weasley, pero los que sí conocemos son fascinantes. El Patronus de Arthur Weasley es una comadreja, el carnívoro más pequeño del mundo. El apellido Weasley también deriva de la comadreja, que en inglés es Weasel. En Gran Bretaña e Irlanda la comadreja tiene una muy mala reputación, muchos la consideran un animal desafortunado o incluso malévolo. Sin embargo, más que malvadas, las comadrejas son muy inteligentes y muy traviesas. Es verdad que de lejos parecen lindos roedores que quisieras tener como mascota, pero después resultan ser extremadamente traviesas, debido a su mente rápida y hábil. Pero Arthur Weasley tenía una personalidad muy parecida. Él a primera vista parece ser una persona muy amable y pacífica, pero era muy inteligente e incluso fue capaz de crear lagunas legales para poder encantar un auto y hacerlo volar. Y cuando sus hijos lo utilizaron para crear caos, lo primero que les preguntó fue ¿Cómo les fue? Tampoco se dejaba intimidar por personas más importantes, como cuando se peleó a golpes con Lucius Malfoy dentro de Flourish y Bluts. El Patronus de Freddy George Weasley es la hurraca. Como su pariente el cuervo tiene una mala reputación, pero en realidad es un animal bastante incomprendido porque es uno de los más inteligentes del mundo. Esto me recuerda mucho a Freddy George. Ellos tenían muchísimo talento para la magia y eran extremadamente inteligentes. Incluso Hermione estaba impresionada con lo que podían lograr en algunos de sus productos. Sin embargo, su madre siempre lo regañaba por no conseguir las mismas notas que sus hermanos en sus exámenes. En el Reino Unido existe una canción infantil que según una vieja superstición indica si tendrás buena o mala suerte dependiendo del número de hurracas que veas. La primera parte de la canción se traduce más o menos así. Una para el dolor, dos de alegría, tres para una niña, cuatro para un niño, cinco por plata, seis por oro, siete por un secreto que nunca será contado. El Patronus de Freddy George está inspirado en esta canción, específicamente en las primeras dos líneas. Una para el dolor y dos de alegría, reflejando la alegría que siempre compartían los dos gemelos y el dolor que uno de ellos sintió por lo sucedido en la batalla de Hogwarts. Pero no quiero que piensen en eso, la hurraca es muy hogareña y por lo general nunca se aventura más allá de 10 kilómetros desde su lugar de nacimiento, lo que refleja también el gran amor que le tenían Freddy George Weasley a su familia. También son criaturas muy curiosas, que a menudo vuelan inmediatamente hacia algo que les parece interesante, lo que también refleja la curiosidad de Freddy George a la hora de crear sus productos. Además, tanto las hurracas como Freddy George son muy habladores y traviesos. El Patronus de Ginny Weasley es un caballo, y aunque no sabemos exactamente qué tipo de caballo es, sabemos que generalmente este animal representa el poder, la nobleza, la independencia y la libertad. Ginny Weasley siempre fue una niña muy independiente, valiente y fuerte, por lo que este Patronus era perfecto para ella, ya que representa a los espíritus aventureros y libres. Las personas que tienen un caballo como Patronus suelen ser un poco testarudas e individualistas, porque saben lo que quieren y cómo lograrlo. Tal y como Ginny, quien siempre tuvo sus objetivos muy claros y nunca se detuvo hasta alcanzarlos. También suelen ser personas bastante tranquilas, pero pueden llegar a ser muy apasionadas y afectuosas. Tienen personalidades muy dominantes y a veces pueden ser un poco misteriosas. Mantienen fuertes vínculos sociales y familiares y siempre defienden a sus seres queridos. Ginny también siempre fue muy familiar y jamás dudó en defender a sus seres queridos, como cuando se enfrentaba a las personas que llamaban a Luna Lovewood Lunática, o cuando se escapó de la sala de los menesteres para pelear en la batalla de Hogwarts y ayudar a sus seres queridos a derrotar a Voldemort. El Patronus de Ron Weasley era un Jack Russell Terrier, un perrito que muchos subestiman por su tamaño y fuerza. Sin embargo, estos perros son muy intrépidos y le ladran furiosamente a cualquier cosa que perciben como una amenaza, sin importar que todas las probabilidades estén en su contra. Ron comparte mucho con estos perritos. Por ejemplo, cuando todavía pensaba que Sirius Black era un peligroso asesino y aún teniendo una pierna rota, él se levantó de su asiento y se puso entre Harry Potter y Sirius Black, y le dijo que si quería matar a Harry, tenía que matarlo también a él y a Hermione, o cuando defendió con una varita rota a Hermione Granger de Draco Malfoy, y el pobre terminó con un terrible ataque de vómito de babosas. Los Jack Russell Terriers también pueden llegar a ser tercos y obstinados, al igual que Ron en varias ocasiones, pero lo que más caracteriza a los patronus de perro es su lealtad. Tomemos como ejemplo a Sirius Black, un personaje que se transforma en un enorme perro negro y que está muy en sintonía con su lado canino. Él siempre fue extremadamente leal a sus amigos y hubiera preferido morir antes de traicionarlos. También le era muy leal a su causa de derrotar a Voldemort y a su ahijado Harry Potter, a quien protegió hasta el final. Ron se enojaba de vez en cuando, pero siempre regresaba con su mejor amigo para protegerlo. No es casualidad que el perro sea conocido como el mejor amigo del hombre y Ron Weasley sea el mejor amigo de Harry Potter. Además, los Jack Russell Terriers son conocidos por perseguir animales pequeños, como las nutrias, el patronus de Hermione Granger. Hermione Granger fue llamada una y otra vez la bruja más brillante de su generación y su patronus tomaba la forma de una nutria, un animal descrito como muy inteligente y diestro. Incluso se sabe que algunas nutrias hacen malabarismo con pequeñas piedras y desde sus primeras lecciones Hermione siempre demostró tener un gran talento por los encantamientos y movimientos perfectos de muñeca como Swish y Flick. Las nutrias también han formado parte de muchos libros de la literatura inglesa, como Tarka the Utter, El círculo de agua clara y El viento en los sauces, reflejando el gran amor que Hermione le tenía a los libros. Y así como el patronus refleja eso que está oculto, desconocido pero necesario dentro de la personalidad, representa el lado más juguetón y despreocupado de Hermione, generalmente enterrado bajo toda la tarea que tenía que hacer, pero que de vez en cuando salía a la luz, sorprendiendo a todos. Las nutrias también son extremadamente curiosas y no temen seguir su curiosidad a donde ésta las lleve, reflejando el gusto de Hermione por resolver misterios. A través de su afinidad con el agua, las nutrias representan la vida y la purificación y además están muy asociadas con la amistad, ya que a menudo se las encuentra tomadas de las manos mientras duermen, algo que representa muy bien la gran amistad y la altad que Hermione le tenía a Harry y a Ron. También conocemos el patronus de varios miembros del ejército de Dumbledore. El patronus de Cho Chang era un cisne, un animal conocido por su gracia y belleza, famoso por sus elegantes movimientos de plumas. Eso se relaciona muy bien con Cho Chang, ya que a ella le encantaba el Quidditch, y era excelente volando con gracia en su escoba como buscadora. Los cisnes también son muy inteligentes, por lo que son considerados un símbolo de la sabiduría, lo que los conecta perfectamente con la casa de Hogwarts de Cho. Ravenclaw. Los cisnes, al ser aves monógamas, también suelen ser un símbolo del amor, por lo que tiene sentido que Cho Chang fuera retratada como el primer interés romántico de Harry Potter. En algunas culturas también son vistos como un símbolo de transformación, ya que son capaces de cambiar su plumaje gris a uno precioso blanco durante la adultez. Cho Chang llegó a la vida de Harry Potter durante un proceso de transformación que él estaba viviendo. Y al igual que Harry, Cho también tuvo que superar la muerte de Cedric Diggory para poder salir de esta etapa gris, para convertirse en este elegante cisne blanco. Ernie Macmillan era un alumno de sangre pura que fue seleccionado en Hufflepuff, y era muy amigo de Hannah Abbott y Justin Finch Fletchley. Ernie le era muy leal a Hufflepuff, y además admitió que pensaba que el ejército de Dumbledore era lo más importante que estaban haciendo ese año, además de los timos. Su patronus es un jabalí, lo cual es muy curioso porque el cerdo es considerado el animal menos mágico que existe. De hecho, en varias publicaciones de dudosa procedencia que hablan de la sangre pura, dicen que un indicador de pureza de sangre es tener una aversión o miedo a los cerdos y a quienes los cuidan desde niños. Ernie Macmillan era un mago de sangre pura, pero tenía un jabalí, un cerdo salvaje como patronos, lo que demuestra que a pesar de su estatus, no apoyaba la ideología de la pureza de sangre, y que también estaba muy conectado con su dono mágico y con sus amigos nacidos de muggles. Fuera de Hogwarts se encuentran estatuas de jabalís alados, pero los jabalís alados no existen en el mundo mágico, los cerdos que vuelan en realidad son algo imposible, y por eso yo pienso que vemos estas estatuas de jabalís alados fuera de Hogwarts, para recordarle a los magos que existen cosas que la magia no puede lograr, y que deben de tener sobre todo mucha humildad al aprender magia. Ernie también siempre demostró ser una persona muy humilde, por eso pienso que el jabalí era perfecto para él. En la cultura celta el jabalí representa el valor y la fuerza, y en muchas otras culturas está asociado a la prosperidad y abundancia. Ernie venía de una familia muy prestigiosa, dentro de los sagrados 28, pero aún así decidió luchar contra Voldemort, y su gran valentía y fuerza al final terminaron salvando la vida de Harry, Ron y Hermione, ya que él, Seamus Finnegan y Luna Lovegood lanzaron un encantamiento patronus que el trío de oro no pudo lanzar para deshacerse de los dementores durante la batalla de Hogwarts. Seamus Finnegan, al principio de Harry Potter y la Orden del Fénix, no empezó con el pie derecho su relación con Harry Potter. No le creía a Harry que Voldemort había regresado, porque su madre confiaba ciegamente en el diario El Profeta. Sin embargo, cuando el artículo de Harry fue publicado en el quisquilloso, Seamus finalmente se dio cuenta de que Harry Potter decía la verdad y se disculpó con él. Su patronus era un zorro, un animal que simboliza el poder de la transformación. La habilidad del zorro para cambiar el color de su pelaje según las estaciones, adaptándose a su entorno de manera camaleónica le ha otorgado este simbolismo. Yo creo que este animal representa perfectamente la transformación que sufrió Seamus durante este año. El zorro nos enseña la importancia de la flexibilidad y la capacidad de evolucionar, superando obstáculos y creciendo en sabiduría y conciencia. Además, es un animal muy asociado con la astucia, ya que puede burlar a sus enemigos con estrategia y adaptabilidad, justo como lo hizo Seamus al darse cuenta de que su madre no siempre tenía la razón y que él era capaz de cambiar de opinión y crear su propio futuro. Luna Lovewood tenía un patronus bastante parecido al de Nymphadora Tonks, el conejo, que representa a los espíritus libres. El patronus de Luna tomaba la forma de una liebre, reflejando también este espíritu libre que ella tenía, ya que nunca le importó lo que las demás personas pensarán de ella. Ella estaba en completa sintonía con sus sentimientos y siempre se sentía muy orgullosa de sí misma. Su nombre también está mucho más relacionado con su patronus de lo que piensan. La liebre tiene una fuerte asociación con la luna desde la antigüedad, siendo la liebre que mira a la luna un símbolo muy importante en las antiguas creencias paganas. Chang'e, la diosa china de la luna, tenía como compañía a un conejo de jade que preparaba elixires y que también vivía en la luna. Las mitologías japonesa y coreana también nos hablan de conejos que vivían en la luna. La liebre en sí misma ha sido considerada durante mucho tiempo un animal sagrado. En la tradición celta se creía que tenía poderes sobrenaturales y un vínculo con el mundo de los espíritus. Luna Lovegood tenía una conexión muy cercana con los testrals, criaturas que están muy asociadas a la muerte y además de Harry Potter ella era la única que podía escuchar voces detrás del velo, el que se cree que es un portal entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, mostrando su vínculo con los espíritus al igual que la liebre. El apodo de luna lunática se usaba también para describir una condición que se creía que era causada por la luna llena. Los últimos patronus que conocemos son los de la familia Dumbledore, el de Albus y el de su hermano Aberforth. El patronus de Aberforth era una cabra, un animal con el que tenía una extraña afinidad desde niño, cuidaba de ellas en Hogsmeade, su cuento favorito de niño era gruñón a la cabra mugrienta e incluso fue procesado por inventar un encantamiento que mantenía limpias a sus cabras y con los cuernos rizados. Aunque en algunas culturas las cabras tienen una reputación muy negativa e incluso están asociadas con el satanismo, en la astrología china se les asocia con la introversión, la creatividad, la honradez y la sinceridad. Creo que esto representa muy bien a Aberforth, ya que siempre fue una persona honrada y sincera, que lo que más quería era cuidar de su hermana y que era visto por la mayoría como alguien muy extraño. La simbología de las tres cabras también ha sido empleada desde tiempos antiguos como un símbolo de la buena suerte. Harry, Ron y Hermione tuvieron mucha suerte cuando Aberforth los rescató de los mortífagos en Hogsmeade y luego los ayudó a regresar a Hogwarts. La cabra también simboliza la esperanza, la reconciliación y la tranquilidad y eso es justamente lo que el trío de oro encontró al ver a Aberforth. Un momento de tranquilidad, reconciliación y esperanza antes de salvar al mundo mágico. Por último tenemos el Patronus de Albus Dumbledore, probablemente el más fascinante de todos, el ave fénix. Ya he hablado anteriormente de por qué este Patronus es tan raro. Les dejo ese vídeo en la tarjeta y también en la descripción por si quieren aprender más sobre el tema. Albus Dumbledore es el único mago conocido que tenía un ave fénix como Patronus y tiene mucho sentido que este fuera su Patronus, ya que compartía una afinidad muy profunda con esta ave, desde su descripción física en los libros. Siempre fue presentado de una manera muy similar a un fénix. Era pelirrojo en su juventud y con una nariz muy larga y torcida, casi como si fuera un pico de ave. También era un Gryffindor y el ave fénix comparte los colores de esta casa, rojo y dorado. Al morir el ave fénix se prende en fuego, el elemento de la casa Gryffindor, y renace de las cenizas. Igual que Dumbledore se hacía más fuerte después de cada obstáculo que superaba. El nombre Albus es el masculino de Alba, el nombre gaélico de Escocia y una palabra italiana que significa amanecer. El amanecer puede estar relacionado con el renacer, justamente lo que hacía el fénix, renacer para vivir un nuevo día. A lo largo de los libros Dumbledore también demostró tener una fuerte afinidad con los hechizos de fuego, usándolos una y otra vez en los momentos clave de la saga. Las aves fénix además son muy difíciles de domesticar, ya que son conocidas por ser uno de los animales más independientes y distantes del mundo. Sin embargo, Dumbledore demostró ser capaz de domesticar a una de estas aves tan independientes y tenerla como mascota. Tal vez porque al ser tan independiente y solitario, como cuando nunca le contaba a Harry Potter sus planes, las entendía perfectamente. También existía una leyenda en su familia que decía que un ave fénix acudiría a la ayuda de cualquier Dumbledore necesitado. Así que tiene mucho sentido que Albus Dumbledore tuviera a este patronus tan raro, ya que estaba completamente conectado con el ave fénix. Y estos fueron los patronus de los personajes de Harry Potter que conocemos y su significado. ¿Creen que estos patronus representan muy bien a los personajes? ¿O qué patronus le asignarían a cada uno? Por favor déjenme en los comentarios cuál es su patronus y si creen que los representa bien o no. Por cierto, este video no está patrocinado ni nada, pero si les gustó la playera que estoy usando de exactamente el expecto patronum, que tiene todos los patronus de las chicas del ejército de Dumbledore, Fanarmy me dejó para ustedes un código de descuento de 15% para que puedan comprar esta playera o cualquier cosa de su tienda. El código es DANIA15, el que también les dejaré en la descripción para que aprovechen esta oferta. Un regalo muy especial para los que se quedan al final de los videos. Y si les gustó este video denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren descubrir cuál es el patronus más raro del mundo mágico pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.